Tengo una fiesta, mucha gente, está muy lindo, por lo menos los personales, los grupos de amigos que venimos nos marcan cada año, yo estoy más gordo que el año pasado, tengo unos kilos más entonces me hace ver como que te hay que forzarte y cuidarte, en cambio cada año no había maratón, uno no, no veía ese estado, yo veo mi estado ahora que paré una vez, el año pasado no, y creo que lo que me gusta mucho es que vienen muchas familias, muy tranquilos, uno viene, participa, comparte, creo que es bueno que cada empresa revuelva lo institucional, algo a la comunidad estaría muy bueno, que haya más maratones, más eventos deportivos, más torneos de baque por alguna empresa, creo que hace bueno, yo cada año, a veces faltan un medio, dos meses, me preparo para correr, y cada año digo, el año que viene le corre 10, mi amigo, dos amigos míos vienen a correr por primera vez, y terminamos juntos, y decían que sentían la emoción de que nunca le han corrido una maratón, y creo que está bueno, que hay que inculcarlo, y yo la verdad que creo que quizás la vibra de todo hace que uno ande mejor cada vez, y la verdad un lindo día, ¿no? ¿Usted que ha podido participar, como vio la organización? Muy bien, yo te digo que cada año que veo, veo mejor todo, ¿no? Que más complementado, todo, creo que el tema de transmisión, de drone, de la foto, todo, creo que se ha inculcado muy bien, y no es fácil, no sé si hace muchas empresas, estoy bien, ahí yo lo felicito, y estoy también contento de haber llegado, yo. ¡Gracias!